Hoy en VoxTV vamos a ver todas las pérdidas que se vivió en el 7.2 con Anita Zekia Vivimos con los atletas de ADN CrossFit el 17.2 Inauguramos una nueva sección, Mi Bolso Y nada más y nada menos que con Chappie Y como frutilla del postre, una entrevista a Anita Zekia que no te podés perder ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas noches, estamos en nada más y nada menos que con Anita Zekia cenando Primero, antes que nada agradecemos a FitFood que nos ha ayudado y nos ha dado estas riquísimas viernes que estamos ahora deleitando Estamos acá expectantes esperando el anuncio del 17.2 Esperemos, Dave no nos mate tanto ¿Por qué pensar, Anita? ¿Qué esperas de este 17.2? A mí me encantaría que haya hands tampulla y clean Clean Pesado o liviano Pocos y pesados o muchos y buenos Me da igual, pero que haya hands tampulla Es uno de los ejercicios que más me gusta ¿Te gusta? Sí Qué bueno Y muchas gracias por la vienda especial para mí que había cartelito y todo No No 17.2 Is 2 rounds 50 foot walking lunge 16 toe-de-bar 8 dumbbell power cleans Then 2 rounds Then 50 foot walking lunge 16 bar muscle ups Then 8 power cleans As many rounds And reps As possible In 12 minutes 4 rounds 10 3 rounds 2 rounds ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, soy Vanina de Samurai Estoy con Chappi Y les voy a mostrar Qué lleva en su bolso ¿Una rata? No ¿La tablet? Para grabar los WODLOPEN ¿Buso? ¿Se está respetando? ¿Se está respetando? Tira de levantamiento Bolsita con Talleras Muñequera 1 Tira de levantamiento 1 Tira de levantamiento 2 Tallera 2 No, pasión con muñequera 2 Muñequera 2 Muñequera 2 Muñequera 3 Muñequera 4 Toallita Tallera 3 Tallera 4 Muñequera Muñequera 5 Muñequera 5 5 Rodilleras Estiradas por Juan Soga Remera Por las dudas Toalla 2 Para la prote Corta prote, teratina, aminoácido, 2 Acá hay apuntos secos La terapia 1 La terapia 2 La terapia 2 La terapia 2 La terapia 2 Cuatro entrenamientos Cinta ¿Lijas para qué? ¿Lijas para qué? Lijas para los callos El kit para los callos Y nada más ¿Listo? Listo Listo Muy bien Sábado muy temprano de la mañana Arrancó el 17.2 Volvieron las malditas mancuernas Y nosotros, VoxTV Se vino hasta ADN Closet Para ver cómo los atletas viven el 7.2 A ver cómo le va en el 7.2 ¿Cuál es su performance? ¿Cuántos años tienes que joder? 49 En el 17.1 me fui bien Hice 145 repeticiones de RX Sí Muy bien Pero compito en un master de 50, 54 años Alvar Sinaita ¿Cómo te pone el 17.1? Hice 190 repeticiones Muy bien Rx Me parece que llego bastante cansado acá Pero bueno Vamos a meter algo Alvar Sinaita ¿Cómo te pone el 17.1? Hice 190 repeticiones Muy bien Rx Vamos a meter algo ¿Cómo le fue? Fue un risco Cuando llegamos a hacer La verdad que fue un puyo pelle No las podía pasar Igual te viste que las peleaste muy bien Sí, sí, sí Traté de darle batalla hasta el final Las quería pasar Para continuar Pero bueno La verdad que estoy ahí Estoy al límite Siempre las practico Pero me falta cantidad Gracias ¿Cómo fue? Me fue de acuerdo a lo esperado Yo sabía que no hacían master up Así que yo Como las master up Que iban en la segunda parte Y yo dije Bueno, mi objetivo es cumplir La primera parte Que ya 24 Digan 22 kilos y pico De cada Para mí era pesado Sí Así que yo sabía que venía a cumplir Esos objetivos Y lo que sobra Sobra Exacto Así que yo sabía que en 12 minutos Más o menos Ese era mi límite Como hay mancuernas Que es una cosa nueva Para nosotros Porque siempre levantamos kettle La verdad No sabía dónde ponerlas acá arriba Te vi Y acá, acá, acá Súper incómoda Y eso Y eso Pero bueno Pero es parte del aprendizaje Es parte del mundo Sí ¿Vas a ser Rx o es Valer? Rx Rx ¿Cómo te llevas con los barmas del lado? Bien Bien El tema es que llegas cansado Yo me di cuenta de que llegas muy cansado Digamos, calentando por ahí te resulta más sencillo Pero cuando llegas cansado Pensás que no te sale uno ¿Alguna estrategia? Eh, hacerlo más tranquilo que antes Lo hice muy apurado la otra vez Y por ahí me abuelo Mucha mierda para los tres Lo mejor Ya Ya ¿Qué hacemos con este banco? Que acaba de terminar el 17.2? Me mejoré un poco de la prueba que había tenido antes Llegué a la segunda ronda y hice 8 bar muscle up La otra vez había hecho 5 Bien Pero había probado, como no teníamos la bancuerna Probamos con Keddel 21 Así que subieron los kilos y subieron la repetición ¿Hace cuánto que haces crossfit? Crossfit hace un año En marzo del año pasado Ah Y ADN existe hace 2 años y medio Ahora en agosto cumplimos 3 años Yo hacía capovira con Siri, con Mutuka, con Batuque, con Negga Obviamente yo estaba en otro nivel Yo era alumno Pero ellos eran mis mestres, mis profesores Y nada, yo era amigo de Mutuka y un día me dijo Venite a probar crossfit a Tuluka y fui y me quedé Y el Open nosotros en ADN tratamos de vivir una cuestión de autosuperación más con los alumnos Alentamos siempre a que se anoten Que hagan los WOD Los que empiezan RxD que lo hagan RxD igual Aunque hay movimientos que no les salgan Para poder mejorar y muchas veces Por ejemplo recuerdo hace 2 años que hubo muscle up En el principio de un WOD Y muchos se quedaron intentando 14 minutos subir a las anillas Pero hay algunos y varios que subieron Y para esas personas no les importa hacer el récord o el super tiempo Muchas repeticiones A esas personas quizá a veces con subir solo una muscle up Ya les es suficiente Y para nosotros también es súper suficiente Y está súper bueno porque se van autosuperando Y después encargan el entrenamiento de otra forma Nosotros nos enfocamos en eso Cada vez en el Open para después entrenar en la clase De otra forma totalmente diferente Todas las mañanas Bueno cuando me levanto con él Ya me levanto un reto antes Y me siento Y me pongo a respirar Hago respiraciones profundas Conscientes Solo eso Tratando de dejar que pasen los pensamientos Y concentrándome en la respiración Lo aplico antes por ejemplo del WOD Siempre hago una respiración consciente Y vuelto Y ahí ya te pusiste en blanco y a bajarte Es como que Si una vez que ejercitas la mente Viste una vez Fronin también lo dijo Que todo el mundo se como Se cree que lo más importante es ejercitar el cuerpo Y yo creo que no Y él dijo Dice lo más importante es ejercitar la mente Y lo bueno es que te trae al presente La mente se estresa cuando está en el futuro o en el pasado Si vos la traes al presente no hay estrés Y una manera de rendir mejor Es que vos estés donde te vas que estar en el momento justo Y si vos podés estar concentrado en un WOD Vas a rendir siempre el 100% Y creo que esa es una gran O sea está bueno Yo a algunos de mis alumnos Trato de transmitírselos A algunos les interesan pero no que prueben Y realmente hay un gran cambio Si vos podés Vas a ver que a vos seguro lo que A todos nos pasa Yo antes de convertir también digo Bueno y que van a decir de mi Que esperan de mi Que esto Y ahí ya estás Tu cabeza ya se fue Se desconcensió No estás en el momento donde tenés que estar No En equipo lo bueno es que Si estás con un equipo que Que ya te conoces y demás Que eso tardás bastante tiempo en construir No que sea a mi No que haya una amistad Pero sí que Que haya esa confianza Que vos confías en el que está al lado Un equipo así está buenísimo Pero bueno a mi individual me gusta mucho ¿Qué te llevó a meterte en el mundo del crossfit? En realidad Mi entrenador de capoeira era Ciri Tervalca Mi maestro era Mi maestro Marca Chicauna Y Él era el profesor más avanzado Él me dio clase mucho tiempo Y él se metió con crossfit acá Y Jimena que es su mujer Era su mujer Es mi mujer amiga Y ella siempre me decía Ani tenés que hacer crossfit Y yo no No Yo capoeira No pero tenés que hacer Tenés que hacer Vení a probar Bueno al final me invitaron a tomar una clase Cuando abrieron el primer Toluca en Villanquiza Y cuando fui Y no me salía absolutamente nada Nada Si te iba a preguntar ponía Nada A ver Tenés todos los movimientos No Pesos Igual mi recuerdo tuyo ya es De que le salía todo Si pero no Yo me sentí que hice todo un desastre Siempre me la dio maja la clase técnica Y cuando me di cuenta que no podía hacer nada Dije ¿Qué va a hacer esto? Más allá de lo que Se conoce como el entrenamiento El movimiento Hay una estructura La resistencia Todo eso ¿Qué es el crossfit? Para mí Más que nada Pasó a ser una Como una forma de vida ya Porque está incorporada a mi vida cotidiana Digamos Te super agradezco Te felicito Te felicito Y lo mejor Para este Open 2017 Que no tengo dudas Que te va a ir muy bien Y así que Ay que linda que es Es genial No que no me pongas No me pongas No me pongas Gracias Vamos Gracias Disculpe Amén Jimó Gracias.